Conocemos a LG Display por fabricar toda clase de pantallas, pero ahora también nos está mostrando una nueva implementación que no había hecho la empresa. Por ejemplo, bocinas y hasta 3D en una clase de vaso. Vamos a conocerlo aquí. Lo primero que tenemos es la bocina, porque tiene una pantalla OLED de 7.4 pulgadas, que está totalmente enrollada a través de ese dispositivo. Lo interesante es que allí puede reproducir exactamente lo que estás escuchando. Pueden ser letras de canciones, al igual que información relacionada a esa música. Igualmente puede ser hasta táctil para controlar lo que está reproduciendo. El otro concepto también es probablemente el más interesante, porque en realidad es un vaso que en la parte interna tiene tan solo una pantalla. Como es una pantalla OLED, las partes oscuras o negras parece ser que no existieran, y de esa manera colocan una lámina alrededor que hace que se pueda reproducir con un efecto 3D para que pareciera que las imágenes sobresalieran de ese espacio. Por el momento, estos tan solo son algunos prototipos, pero LG espera trabajar con diferentes fabricantes para poderlos llevar a otra clase de dispositivos. Visita cines.com-s para más información sobre toda la tecnología.